Soy chamola, mucha honra y me gusta la parranda Traigo dinero de sobra y me gusta ser bucanas Traigo la plena a mi lado, traigo la troca arreglada El miedo no lo conozco, siempre ando bien armado Por eso si se llega a ofrecer, no le saco a los brazos Traigo mi cuerrino de chivo y también mi cuarenta y cinco Y este es tu corrido con Pachapa, puro grupo inminente viejo Traigo a San Juan en mi pecho El patrón de mi pueblo Siempre le pido que cuide a mi gente Que más quiero, yo soy chamola señores Chamula pero sincero Solo les quiero decir Que el chamola no se raja Porque aquí en el sur Vale mucho la palabra Por eso mi canción Va a parar todo mi chiapa va a parar. Medina No No Gracias por ver el video.